FAME OSPRIS, FAME OSPRIS, FAME OSPRIS, FAME OSBON CON A FETA DE IMON SER CONCENTRO DI GRAVITA PERMANENTE, QUE NO ME FASTA MAI CAMBIAR IDEA SU LES COSES SU LA GENTE MOVE, EMPO PANELO SUCA, SUCA, BARUCA, SUCA, 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 BARUCA, SUCA, SUCA, BARUCA, SUCA, SUCA, BARUCA, SUCA, SUCA MEDINITALISAL SYSTEM, MEDINITALISAL SYSTEM C'est moi qua, ciao